¿Qué es la profesión de la UNED? En los grados de filosofía, por supuesto, educación social y psicopedagogía, miembro, por supuesto, también activo del grupo de investigación ligado a una mirada antropológica al mundo de la viñeta, en el que realmente hemos compartido muchísimo tiempo y esfuerzo, siempre ligado a ese ámbito del universo de la viñeta, desde un punto de vista holístico y, sobre todo, centrado en el ámbito de la antropología, que realmente es el ámbito que más nos ocupa. Su compromiso con la enseñanza va mucho más allá de la aula universitaria. Es docente igualmente en secundaria y bachillerato en el IES Valsequillo, donde, pues, su alumnado le tiene un gran cariño. Con una sólida base teórica y su pasión por el aprendizaje, pues, Marian hoy, pues, nos va a ilustrar sobre la figura de Francisco Ibañez. Ustedes saben que, tristemente, desapareció hace muy poco tiempo. Su obra es realmente extensa. En sus páginas podemos ver cómo éramos, cómo fuimos, cómo somos. Y ella hoy, pues, nos va a ilustrar con ese relato de una época que siempre podemos acudir a ella. Y supongo que ustedes, como yo, como los pacientes en la mesa, habrán participado de estar muchas horas con su lectura. Así que soy María. Muchas gracias, Daniel. Esto va afuera, pero es que me ha pasado una cosa cuando he entrado aquí esta mañana, que una de las personas aquí presentes me ha dicho es que yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemos. Y yo le respondí, yo aprendí a leer con Zipi Zapi. Yo creo que muchos de nosotros, de una manera u otra, nos hemos acercado a la lectura, ¿no? Desde muchos de estos cómics que hoy son clásicos y que entonces, pues, despertaron igual nuestro interés por un montón de cuestiones que igual nos han llevado incluso a donde estamos ahora, muchos de nosotros. Esa curiosidad que esos cómics despertaron en nosotros, ¿no? Bueno, Aristóteles ya decía en su política que el ser humano es un ser social por naturaleza. Desde el comienzo de la existencia, el ser humano se ha unido en sociedad y además en sociedades de diferentes modos dependiendo tanto las características humanas como las geográficas o las climatológicas. Supone además esta sociedad un cierto grado de comunicación, de cooperación y desde el comienzo del pensamiento organizado se ha estudiado y observado los distintos agrupamientos sociales y este estudio ha adquirido sobre todo mucha importancia a partir de la ilustración. Es verdad que con el inicio de la sociología en manos de gente como Durkheim en el siglo XIX es cuando el estudio de la sociedad se ha diversificado más, hay muchas opiniones sobre lo que es una sociedad y tan siquiera tenemos una definición exacta de lo que es una sociedad. Entonces la sociedad se puede mirar desde diferentes maneras y desde diferentes espacios. Indudablemente la literatura es uno de esos espacios, es una de esas miradas que siempre se ha dado a la sociedad y el cómic es parte de esta literatura. El especial modo de comunicar del cómic hace de él un buen medio para reflejar la sociedad que lo produce y solo tenemos que ver imágenes como estas, las diferencias entre un manga o un cómic de Superman o en este caso las onomatopeyas propias del cómic europeo y americano para ver que existen diferencias sociales. Es un modo muy visual, muy rápido de entender las diferencias sociales entre las sociedades que producen cada uno de estos cómics. Y hoy vamos a hablar de un observador de la sociedad española de las últimas décadas, don Francisco Ibáñez. Sin pretensiones moralizadoras vemos en su obra una cruel sátira de los movimientos políticos y sociales contemporáneos, de los arquetipos sociales que pueblan nuestras calles, de las angustias y las penas que en una sociedad superinformada nos suelen llevar a la incomunicación. España tiene una de las tradiciones de cómics más importantes en Europa junto con la franco-belga. No hay exactamente consenso en cuál sería el primer comienzo del cómic en España, sin embargo, en general se acepta a los aleluyas este tipo de manifestaciones como la primera manifestación literaria que aparece en forma de viñeta. Por supuesto, estaban dirigidas a un público completamente infantil y son propias del siglo XVIII. Al final, la historieta siempre ha sido una forma de hacer muy ligada a lo que es la literatura como medio de comunicación de masas. A principios del siglo XIX surgen numerosas revistas para el público infantil, como estas que vemos ahora, Monos y Patufet, y va aumentando poco a poco el género, la demanda de este tipo de género, van aumentando también el número de revistas que se hacen, se van sofisticando los grafismos, los guiones, etc. En 1917 aparece la revista Tebeo, la primera que tiene una gran difusión. Su trayectoria es tan importante que todos conocemos la palabra Tebeo, todos utilizamos la palabra Tebeo para referirnos a este tipo de historietas. Es un entretenimiento que es barato y de fácil acceso. Pero como todas las manifestaciones culturales de la época, su desarrollo sufre un parón al estallar la guerra civil española, cuyas consecuencias sociales y políticas han marcado la historia del Tebeo en nuestro país. Tanto las restricciones económicas impuestas en la posguerra como las ideológicas indicaron el camino que tenía que seguir el cómic. Pensemos que no todas las editoriales, por ejemplo, tenían acceso a la cuota necesaria de papel para poder publicar. La censura impuesta durante la dictadura franquista ha determinado también los temas y el modo que se tratan estos temas. Por ello, el cómic español es hasta bien entrado en el siglo XX, muy infantil, con escaso público adulto, y no es hasta la muerte de Franco que se produce un boom del cómic para adultos una vez levantadas las restricciones de la censura. En 1910, en Barcelona, surge un editorial que se especializa en la publicación de revistas infantiles y cuya labor en la posguerra española es fundamental para el desarrollo de la historieta humorística y satírica. Es la editorial Burbera, que ha sido la más importante durante prácticamente todo el siglo XX. La primera revista infantil que publicó fue El Gato Negro, aunque fue la revista Pulgarcito, que empezó a publicarse en 1921, la que hizo despegar al editorial y ayudó a que ésta se encumbrara. Durante toda su existencia, desapareció la editorial en 1985. En 1985, tiene éxitos en el campo, por ejemplo, del Tebio de las Aventuras, pero son sobre todo sus revistas semanales, sus revistas gráficas semanales, humorísticas, por las que más se reconoce a esta editorial. La gran labor de ella es que supo agrupar en sus filas a un conjunto de dibujantes que hoy por hoy son lo más reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y entre sus filas, por supuesto, se encuentra nuestro Francisco Ibañez. Comienza su carrera en los años 50. España se encuentra todavía en un periodo de posguerra que arrastraba desde la década anterior. La guerra había destruido tanto las estructuras económicas como sociales y financieras. La represión económica era muy fuerte y el intervencionismo estatal inevitable. La represión, ya les digo, provocó además una implicación cada vez mayor de la censura en aquello que se podía decir y que no se podía decir. Es verdad que al comienzo no había exceso de legislación al respecto y los humorísticos tuvieron una libertad muy superior, pero según fueron avanzando los años 50, fue ampliándose la censura y fueron disminuyendo los temas y las formas que se tenían de tratar. Es verdad que Ibañez comienza dibujando chistes sueltos y no es hasta que empieza en Bruguera cuando se dedica exclusivamente a editar cómics. Pero ya en Bruguera existían una serie de autores que todos conocemos mucho de ellos. Peña Roya con su Don Pío, por ejemplo, que enseña sobre todo la miseria y la falta de expectativas de la clase media española. Vázquez con la burla a la familia tradicional, con la familia Cebolleta, las hermanas Gilda. O Escobar con sus inolvidables Tipi Zape. O Carpanta y su hambre insaciable. Todos ellos nos enseñan las consecuencias sociales de la posguerra española en nuestro país. Entonces es la censura, ya les he dicho que se va recrudeciendo a lo largo de los años 50 y entonces el cómic no tiene otro remedio que perder esa crudeza con la que, por ejemplo, Vázquez nos enseñaba la familia tradicional española. Al final el cómic tiene que desvincularse de la realidad social y pierde la representatividad que tenía de esta sociedad. En este ambiente de censuras, cuando empieza a desarrollar Ibañez, su obra, el cómic de humor, se vio abocado a dejar a un lado la política, la religión y centrarse más en la vida cotidiana, de modo que sus personajes al final encarnan grupos sociales desde un punto de vista convencional, arquetípico, costumbrista. Tipi Zape pasan de ser niños súper traviesos, prácticamente psicópatas, a simplemente niños traviesos con buenas intenciones. Hermene Gilda, una de las hermanas Gilda, pierde su frustración erótica. Doña Urraca pierde y suaviza mucho su carácter. Don Pío tiene que bajar el tono. A comienzos de su carrera, Ibañez dibuja chistes sueltos para distintas revistas y es en 1957, como comentaba antes, cuando entrando en la editorial Burguera se dedica exclusivamente a dibujo. Antes de entrar en la editorial ya había tenido alguna serie de éxito, había publicado en revistas como La Risa, Hipo, Monito y Fifi, pero fue su primera serie de Haciendo el Indio la que más éxito tuvo. Ya tenemos la primera historieta dual, con una pareja clásica, el tonto y el listo. El tonto pretende beneficiar a la tribu y a su jefe, que siempre acaba perjudicado por las hazañas del tonto. Al final siempre acaban todas las historietas corriendo uno detrás de otro y pegándose con las cosas más insospechadas. Este esquema de pareja dual ha sido repetido continuamente en otras de las historietas más conocidas de Ibañez y, por supuesto, es el propio de la historieta más conocida y por la que todos recordamos a Ibañez, que es Mortadelis Filemon. En esta primera época, Ibañez ya marca lo que va a ser, cómo va a ser el desarrollo de su trayectoria, con un humor negro, satírico, plasma, una serie de personajes que responden a arquetipos sociales de la época. Sin visos de crítica social, debido a las circunstancias por el tema de la censura, no puede escaparse del deseo de reflejar la realidad y lo hace por medio de unos personajes que encarnan algunos de los males de la sociedad española del momento. Una familia excesivamente rígida, unas relaciones laborales muy lejos de la igualdad, carencia de expectativas, marcadas diferencias sociales, sumisión de los empleados al jefe, etc. Desde su entrada en Bruguera y durante toda la década de los 60, crea Ibañez casi todos sus personajes. Durante este periodo de formación, fija su estilo, volviéndose su humor cada vez más surrealista, cobrando gran importancia los gags visuales, pero en la línea de la editorial mantiene los estereotipos sociales que poblaban las historietas del resto de los dibujantes, el hombre rural, el niño travieso, el jefe listo con el empleado tonto. Cuando entró en la editorial realizaba chistes y trabajos para otros dibujantes, pero pronto le pidieron una serie propia. En 1958 se publicaba en el número 1394 de Pulgarcito del 20 de enero Mortadelo y Filemón, agencia de información. Inspirada en la pareja formada por Sherlock Holmes y el doctor Watson, vemos en ella muchas de las características que aún hoy conservan estos personajes. Y quizás lo que más nos llama la atención es la diferencia del atuendo, pero tenemos otra imagen en la cabeza de lo que son Mortadelo y Filemón. La expresión es todavía, en este caso, bastante básica, elemental, los dibujos todavía en blanco y negro. Nos muestran la relación dual, otra vez, entre un jefe y un empleado. El primero le paga una miseria al segundo, es pragmático, es racional, Mortadelo, sin embargo, es tonto, ingenuo, se disfraza continuamente y perjudica también continuamente a su compañero. Y, sin embargo, era el que más simpatías despertaba en el público en general. En las primeras historietas, nuestros héroes fracasan continuamente y acaban perseguidos o huidos por sus labores detectivestras. Al final, eran unos desastres como detectives y el verdadero perdedor era siempre Filemón. Los argumentos sencillos y debido a la censura, pocas referencias se podían hacer a la vida cotidiana. A lo largo de los años 60, Mortadelo y Filemón se desarrollan y cambian, comienzan a colorearse y, como vemos ya en esta imagen, se va simplificando su vestuario. No solo cambian la estética. A partir del 61, sus aventuras son cada vez más cotidianas y menos policiales. Filemón se vuelve más gruñón, más aburguesado, casi siempre tacaño con Mortadelo, que era perezoso, infantil y siempre se quejaba de los recados que le mandaba Filemón. La relación entre ambos también varía, es cada vez más compleja, más llena de matices. El disfraz se convierte en la esencia de Mortadelo y Filemón recurre cada vez más a la violencia. En 1964, Filemón pierde su chaqueta y el dibujo es más detallista y minucioso, y las historias adquieren cada vez más dinamismo y más violencia. El esquema anterior, en el que las distintas viñetas se conducían hacia un gag final, varía buscando cada dos o tres viñetas el gag para producir la carcajada. Por lo tanto, sus historietas y sus vidas son cada vez más ajetreadas. Este cambio fue muy bien acogido por el público y Mortadelo y Filemón comenzó a ser la historieta más importante que se publicaba en la revista Pulgarcito. Para el final de la década, los personajes, como vemos ahora, ya tenían la estética con la que las recordamos. Ya estaban completamente perfilados y se estaban preparando para dar su gran salto. Nacen como historieta en una época que condicionó a su autor. La censura impedía cualquier manifestación de crítica social, pero sus personajes no pueden escapar a su tiempo. En las tres diapositivas que acabamos de ver, vemos objetos, calles, etc., que reflejan exactamente cómo eran esos objetos, esas calles, muestran la realidad en la que se movían. Al estar ambientadas en eso, en la época moderna, las calles son exactamente como eran. En los años 60, España sufre un cambio social, político, bueno, perdón, político todavía, ¿no? Un cambio social y económico muy importante y comienza a producirse lo que se llama el desarrollismo. Trajo consigo un aumento del nivel de vida, pero es verdad que eso no vino acompañado de un aumento de libertad de ningún tipo, ni laboral, ni individual. Cada vez son más las voces que se alzan contra la dictadura franquista. Se consolida, además, la tendencia a la inmigración, tanto interna como externa. La desigualdad aumenta entre trabajadores y empresarios, pero también entre las diferentes comunidades autónomas. El desarrollismo vino acompañado de la sociedad de consumo y de una nueva mentalidad en la que las metas eran las compras de algunos objetos o irte de vacaciones a la playa. El coche, la tele, el chale, era lo que deseaban los españoles del momento. El creciente aperturismo trajo también modas de otros países y costumbres de otros países, por lo que las relaciones sociales, sexuales, se abrieron a otros modos y formas. Se consolida el sistema de seguridad social y el sistema educativo, pero fue también una década convulsa en la que se van aumentando las manifestaciones en contra del régimen franquista y de la falta de libertad personal. España no se encontraba ya metida en una urna al margen de los acontecimientos sociales o históricos de la época. Supimos de la primavera de Praga, de mayo del 68, por medio de la televisión, a pesar de la censura del momento. La década de los 80 fue una de las más fructíferas de Ibañez. Crea todo el conjunto de historietas por el que les conocemos y otras historietas por las que le conocemos menos, pero igualmente importantes y satíricas. Y así tenemos, por ejemplo, a Felisa y Colasa, que es una brutal sátira. A la sociedad rural española, Godofredo y Pascualino, la temática dual, de jefe y empleado. O la familia Trapisonda, que es también con la temática clásica, que ya habíamos visto en la familia Cebolleta de Vázquez, de la familia tradicional española. También durante esta fecunda época realiza secciones humorísticas, páginas de chistes, portadas especiales y tal. Vamos a ver ahora algunas de las historietas por las que yo creo que más recordamos a Ibañez. En 1961 nace la 13 Rúe del Percebe en la revista Tío Vivo. En ella nos muestra a Ibañez una colección de arquetipos españoles que cumplen con un papel determinado y repetitivo. Se trataba de una serie complicada de realizar, ya que cada viñeta ocupa una página entera en la que se producen numerosas historias paralelas. Es quizás la historieta de Ibañez que mejor refleja el costumbrismo satírico propio del cómic español de la época. Tendero poco honrado, portero a cotilla, artista muerto de hambre... Los personajes están completamente encasillados y llegan a resultar catastrofóbicos. Y así en La Guardilla tenemos un pintor continuamente acosado por los agredores. El aumento de nivel de vida de los españoles trajo una sociedad cada vez más consumista y con ello las compras a plazos y los impagos. Como siempre, los personajes de Ibañez, aunque sin afán de crítica social, reflejan la realidad del momento. En el tercer piso vive un ladrón que, la verdad, es un desastre. Y siempre le lleva a la mujer los resultados de sus latrocinios que tampoco le ayudan mucho a la mujer a tirar para adelante. Y al lado vive una chica con sus tres hijos. Es verdad que este piso en un principio estaba ocupado por una familia mucho más numerosa, quizás también reflejo de eso que hemos hablado, de la familia tradicional española. Pero es cierto que los tres niños de la señora son, yo creo que podemos llamarlos psicópatas en potencia. No son traviesos, ¿vale? Tienden ya la psicopatía. En el segundo piso tenemos una señora amante normalmente no correspondida de numerosos animales que eso le permite a Ibañez hacer toda una serie de chistes y de gags sobre animales y sobre, pues eso, todo lo que pueda darle de sí un animal a la hora de hacer cualquier tipo de comentarios bastante surrealistas normalmente. Y al lado vive el profesor Chiflado, que es creador de numerosos engendros al estilo de personajes, pues como puede ser el Frankenstein de Mericeli, el doctor Moro de Wells, y que juegan a ser Dios. La censura franquista no vio nada bien al profesor Chiflado, al final solo Dios puede crear vida y lo obligó a mudarse. Y en su lugar vino un sastre bastante poco honrado también. No sé si hubiera preferido yo que siguiera el profesor creando cosas, no habría sido como más divertido. Entonces, en el primer piso nos encontramos con un veterinario, poco competente también, que permite, pues eso, ya hemos repetido. Y doña Leonor, me he liado aquí con los pisos, ¿verdad? Ustedes me perdonan. Y en el segundo piso está la pensión. Doña Leonor regenta una pensión en la que suele recoger a hombres de mediana edad a los que intenta sacarle los cuartos por donde sea, a aprovecharse de ellos y darles de comer zapatos con tal de ahorrar y cuestiones de estas. Y vemos también en la portería un tendero o, sorpresa, también poco honrado, intenta todo el rato tangar a la gente con el peso de las cosas o la frescura de los alimentos. Y en frente del piso vive un personaje muy curioso, Don Hurón, que nos comenta que ha sido la dueña de la pensión la que le ha alquilado la alcantarilla para vivir. Es quizás un reflejo de uno de los problemas que todavía hoy son muy importantes, que justamente hoy ha salido una noticia en el telediario que tiene que ver con esto sobre la necesidad de un número muy importante de viviendas para poder satisfacer las necesidades ocupacionales que tenemos los españoles de tener vivienda y tal y cual. Y ese problema ya entonces se veía. Y Don Hurón es un ejemplo de esos pisos de 20 metros cuadrados por mil euros que nos venden ahora, que nos alquilan ahora las grandes ciudades. Pues ya en los años 60, en los años 70 vemos problemáticas similares y Don Hurón es indudablemente un ejemplo de ello. Y por supuesto la portera, la portera cotilla, la típica, está enterada de todo lo que pasa, pero permanece al margen de todo lo que pasa. ¿De acuerdo? Nunca se mete, nunca ayuda, ni absolutamente nada. Y junto con todos estos personajes nos vamos a encontrar con otros que son incondicionales. Por ejemplo, el ascensor tiene entidad propia, varía normalmente en cada viñeta, nos lo encontramos estropeado como si fuera un ataúd, con diferentes métodos de ascensión cada uno más loco. En el hueco de la escalera vive una araña que además muy a la imagen de Mortadelo se disfraza continuamente. Y en la azotea un gato que es completamente mortificado por un ratón. A mí me suena a Tony R. Numerosos son los focos de atención en todo momento. Todas las viñetas contienen gags y todo lo que se presenta pretende ser un gag. Pero además en muchas de las historietas lo que pasa en los pisos está relacionado entre sí de alguna manera y hay cosas que afectan absolutamente a todo el vecindario. Y sin embargo eso no hace que los vecinos interactúen entre sí. Incluso en esta por ejemplo que vemos una inundación para todos igual ellos no interactúan están completamente solos sin interactuar con los vecinos. Un ejemplo de lo que serían la individualidad de esas grandes ciudades la incomunicación la soledad frente a lo que eran las relaciones sociales que se habían mantenido tradicionalmente en el entorno rural es una imagen del desarraigo. Esta viñeta a mí me gusta mucho porque es un ejemplo fantástico lo que pasa que desde ahí no se verá bien de lo que nos hace el tendero. Hay un pez que le está preguntando al tendero si vende hombres en aceite. Es un ejemplo fantástico del subrealismo como con el que Ibáñez trata todo este tipo de cuestiones. Ibáñez solo va a dibujar la 13 Rue del Percebe hasta 1967 precisamente por las dificultades que conlleva el dibujo de una historieta de este estilo y porque además la propia sensación de claustrofobia que le producía a él sus propios habitantes y es una pena habría sido súper curioso ver cómo habrían avanzado estos personajes en los años 80 los años 90 los 2000 es verdad que tenemos algún ejemplo en una serie que 15 años después va a publicar para la editorial Guirijalvo Ibáñez que es 7 Rebollen Street que ya veremos los cambios que se producen en alguno de los estereotipos. En 1963 en DDT aparece por primera vez el botón saccarino deja a Ibáñez de dibujarlo a mediados de los años 80 lo que pasa que es verdad que luego va siendo reeditado o publicado con nuevas historietas apócrifas. El propio Ibáñez dijo que creó la historieta para mostrar el día a día de lo que eran los trabajadores de la editorial Bruguera en este caso es el botón saccarino que trabaja en un periódico que se llama El Aullido Vespertino es un chico ingenuo vago torpe que intenta escaquearse de las tareas que le encomiendan provocando numerosos líos que suelen perjudicar normalmente a los de arriba. El personaje del director está basado en Rafael González director de Bruguera lo presenta como un abusón al que hay que hacer la pelota como vemos ya desde su primera aparición don Rafael González obligó a Ibáñez a cambiarlo no sé por qué tres años después de su aparición se incorpora al botón saccarino un tercer personaje el presi que por encima del dire es un personaje irascible que también sufre las peripecias de saccarino con la aparición del presi las relaciones entre los personajes de la historieta se hacen cada vez más complejas al final es una temática similar al tándem de oficina que también tienen mortadero y filemón pero en este caso observamos como el presidente en cualquier momento te puede degradar a los empleos más bajos de la empresa los jefes mandan los empleados sólo pueden obedecer el trabajo es alienante pero como conservar el mismo trabajo durante toda la vida es lo común los empleados acatan las órdenes y condiciones de los jefes es el reflejo de la mentalidad española del momento en torno al mundo laboral y este es indudablemente el personaje favorito de Ibañez rompetechos aparece por primera vez en 1964 y es una caricatura de él mismo y de sus problemas de vista es un personaje bajito cabezón y muy miope por su miopía y lo despistado que se mete en numerosos follones al intentar realizar acciones cotidianas simplemente como ir de compras las viñetas están pobladas de chistes sádicos de malentendidos que conducen al disparate completo que acaban con un gag final en el que rompetechos es perseguido y vapuleado violentamente o simplemente retenido por los loqueros aunque rompetechos suele enseñar su mal carácter no es un personaje de mal corazón la difícil relación con el mundo exterior debido a su falta de vista hace que no se entienda ni con el mundo ni con los demás volvemos a un personaje que nos habla de incomunicación y soledad que aunque se desenvuelve bien económicamente va de un empleo a otro sin tener un lugar fijo donde vivir está desubicado es un personaje marginal igual que lo era carpanta rompetechos no tiene relaciones de ningún tipo ni familiares ni amistades es verdad que de vez en cuando sale un tío por ahí de él que es de pueblo y además es la imagen típica del señor de pueblo y aprovecha a Ibañez también para satirizar sobre el arquetipo rural es verdad que fue un personaje inadaptado y que sin embargo tomó muchísimo éxito y lo dibuja Ibañez hasta finales de los años 70 desde entonces rompetechos sobre todo se ha dedicado a hacer cameos en los cómics de Mortadelo y Filemón para Tío Vivo aparece en 1966 Pepe Gotero y Otilio chapuzas a domicilio se trata de otra historieta dual por jefe y subordinado en la que el primero le paga una miseria al segundo y el segundo no hace más que meter la pata es la primera historieta de Bruguera en la que en el entorno laboral vemos la lucha de clases entre el obrero y el patrono el tema recurrente posteriormente en muchos de los cómics Pepe Gotera representa al pequeño empresario fundador de una empresa con un pequeño capital que como él mismo dice en varias historietas tiene ciertas relaciones con el ministerio de fomento es un paleto sin embargo Otilio que ha cambiado la boina por el peto de trabajo las meteduras de pata de Otilio no le permiten a Pepe Gotera ascender socialmente como es su deseo y al igual que en otras historietas al final el que despertó las simpatías del público no fue el jefe fue precisamente el que llamaríamos el que hace el papel de tonto por decirlo de alguna manera al fin y al cabo las desgracias del jefe son merecidas por ser un déspota y por el modo que tiene de tratar a sus subordinados como todas las historietas duales lo que representan en el fondo es la típica pareja cómica del tonto y el listo que ya habíamos visto por ejemplo en El Gordo y el Flaco en Oliver y Hardy Pepe Gotera y Otilio tuvieron historietas nuevas hasta mediados los años 80 posteriormente han sido reeditadas en varias colecciones y esto es una tónica general en todos los personajes de Ibañez son creados durante los años 60 y 70 se desarrollan durante los años 70 y durante a lo largo de los años 80 deja de dibujarlos para dedicarse cada vez más y exclusivamente a su historieta estrella la década de los 70 fue clave para Ibañez al cambio profesional que supuso su cada vez mayor implicación en las historietas de Mortadelo y Filemón hay que unirle los cambios sociales y políticos en nuestro país que propiciaron la entrada de los dos detectives de estos detectives nuestros en la realidad del momento los años 70 suponen un giro histórico en España muere Franco en 1975 Juan Carlos I es nombrado jefe del Estado dos años después es jefe del Estado en ese mismo momento y dos años después se convocan las primeras elecciones democráticas españolas con lo que acaba sobre todo que esas esas elecciones supusieron un golpe para muchos de aquellos que creían que era posible la continuidad franquista en la política española y esas elecciones acabó con sus con sus ideas en 1978 se firma la constitución que trae numerosos cambios sociales con leyes como por ejemplo la ley del divorcio que hace que se diversifiquen los tipos de familias y entrando en crisis la imagen de la familia tradicional española la sociedad se seculariza se democratiza la mujer se equipara al varón y se incorpora al mercado laboral y a los estudios superiores los tabúes propios de una dictadora ultracatólica van diluyéndose tabúes sexuales eróticos machismos recalcitrantes represiones culturales el aperturismo trae aires de libertad que el nuevo marco político da cabida el consumismo se impone junto al llamado estado del bienestar que aumenta los gastos estatales al universalizarse ya ciertos bienes y servicios mejoran las condiciones laborales aumenta el tiempo de ocio la libertad de pensamiento y acción no se notó en un principio en el mundo cultural el desencanto poblaba las letras españolas a pesar de la vuelta de muchos escritores que habían huido habían tenido que ir al exilio durante la dictadura franquista la subida del precio del petróleo hace que este desarrollismo se pare por culpa de una crisis que estalla sobre todo en 1973 España nota muy pronto esta crisis que además se agudiza por el exceso de gasto público que teníamos en el país y eso obliga al estado a pedir crédito nuestro país sufre una crisis económica que dura una década y ya hemos comentado que durante este tiempo se produce un gran cambio en la trayectoria profesional de Ibáñez que comienza a dibujar historietas largas y no las historietas autoconclusivas que se publicaban en las revistas semanales comienza una etapa que se ha denominado de madurez clásica contaba ya con gran cantidad de personajes y series de éxito su estilo estaba completamente formado humor negro mala baba que vuelan todas sus páginas la sucesión de Gax aumenta el ritmo de sus historias el dibujo es cada vez más preciso y el lenguaje gráfico más complejo también se enriquecen los temas que trata y todo eso además porque había llegado a España la otra de las tradiciones historiatísticas europeas más importante que es la flanco belga entonces había llegado a España a Tintín a Asterillo Vélix Espiru y quieras que no pues Ibañez se empapa un poquito de estas cuestiones el cambio de edición de los cómics hace que cada vez se preocupen más por poder publicar estas historietas en formato álbum tanto para terminar de explotar a nuestros personajes como por cuestiones de Ibañez a la hora de intentar reflejar ciertas cuestiones que a él le interesaba reflejar en su obra y este cambio no solamente se produce para Ibañez también se produce para Mortadelo y Filemón empiezan a trabajar para la TIA técnicos de investigación aeroterráquea es la parodia de las grandes agencias de información mundiales que tanto se nombraban en la época estamos a los comienzos de la guerra fría este cambio les hace perder independencia y le permite a Ibañez introducir personajes sin los que hoy no entenderíamos a Mortadelo y Filemón el profesor Bacterio Ofelia además le permite enseñar todo tipo de inventos nuestros detectives han de utilizar los recursos de la TIA transportes imposibles entradas secretas teléfono en el zapato en esta época a finales de los 60 los libros las películas y series sobre espías agentes secretos pues habían puesto de modas todos conocimos a James Bond y los inventos de la TIA y sus recursos parodian estas películas es verdad que en vez de Q tenemos a Super perdón en vez de M tenemos a Super y en vez de Q tenemos al profesor Bacterio y en vez de a Moni Penny tenemos a Ofelia y el modo que tienen ponerse en contacto y el tema de las entradas secretas nos recuerda muchísimo también a Misión Imposible otra de las series de espías más famosas de la época la serie cambia mucho con todo esto pasamos de Sherlock Holmes a James Bond de pequeños delitos propios de la policía a agencias criminales internacionales el nuevo estatus hace que las relaciones entre Mortadelo y Philemon se diluyan un poco al encontrarse los dos bajo el mando del super estas primeras historietas largas la primera fue el sulfato atómico en un principio fue publicada poco a poco en la revista semanal y luego ya se publicaba el cómic en la historieta en este caso completo tiene un cuidadísimo guión unos dibujos muy precisos que hacen de esta historieta junto con la cuarta de esta saga que va a ser valor ya por el toro una de las mejores de Mortadelo y Philemon influenciado por los historietistas franceses Ibáñez pretende darle a estos cómics un visto de realidad con un grafismo mucho más detallista mucho más minucioso con un trazo dinámico expresivo complejo y resultan mucho más expresivas y descriptivas que las historietas anteriores los diálogos son más breves y cómicos y el estilo es más dinámico con una acción basada en la continuación de los gags pero este estilo es pronto abandonado por el autor la necesidad de producir numerosas páginas en poco tiempo debido a la sobreexplotación y comercialización de estos personajes que prácticamente sustentaban al editorial Bruguera provoca que no se puedan hacer esos dibujos ni esos guiones tan cuidados durante mucho más tiempo además el mismo Ibáñez reconoce que a sus lectores lo que más le interesa es el humor más que el detallismo y el grafismo de los dibujos lo que más nos interesa de estas historietas largas es que los guiones adquieren mucha más actualidad Mortadelo y Filemón empiezan a ocuparse de conflictos internacionales ver la agudeza con la que Ibáñez retrata los acontecimientos internacionales nos daría para estar aquí tres semanas más de modo que vamos a centrarnos solamente en la perspectiva de la sociedad española además cada vez la sátira política la sátira social es más crítica debido precisamente al levantamiento de la censura tras la muerte del dictador tras la publicación del sulfato atómico se producen otra vez cambios en este momento por petición de la editorial cambia el esquema para separar las historietas en pequeños episodios autoconclusivos que eran más fáciles de publicar en los semanarios y luego ya se juntaban todos estos episodios anticonclusivos y teníamos el álbum el primero fue esto Marta Dalí Filemón contra el gag del chicharrón y tiene episodios con nombres como cae otro del chicharrón en la mina del carbón o Magmo Chuelo es atrapado en un mar algo mojado inaugura en el principio de los años 70 una rica faceta y todos creo que tendremos en nuestra cabeza alguna portada de alguno de los superhumor o de cualquier otra revista de Marta de Luis Filemón y es eso el dedicarse mucho ímpetu a las portadas de las revistas semanales minuciosas ilustraciones con las que se busca el gag gráfico tanto en las personajes como en las escenas secundarias que muestran era un reclamo al final para comprar las revistas del 69 al 79 se publican 44 historietas largas de Mortadelo y Filemón miles de páginas de Pepe Gotera y Otilio del Botón Sacarino de Ropetechos es imposible que un solo autor pueda hacer todo esto en estos 10 años se crea en la editorial Bruguera el que tras la marcha de Ibáñez de esta editorial viene a llamarse el equipo Bruguera estaba formado por numerosos dibujantes y guionistas contratados por el director de la editorial para realizar páginas apócrifas de los personajes de Ibáñez con y sin su consentimiento es difícil diferenciar en esta época quién es el verdadero autor de las historietas normalmente Ibáñez desbozaba el guión dibujaba las portadas y luego dibujantes y guionistas anónimos desarrollaban la historieta es la explotación continuada de la obra de Ibáñez que por avatares del destino llegó a perder a sus propios personajes durante los años 70 el estatus de la historieta mejora ha dejado de ser un producto meramente infantil y se adapta y se acepta como método de análisis social poco a poco la crítica social y política mostrada desde una visión satírica de los problemas se va adueñando de los cómics con temáticas que los acercaban a un público más adulto en concurso por decisión por ejemplo refleja el afán de todos los españoles por ser funcionarios y en a las armas las escaladas armamentísticas que se estaban produciendo durante la guerra fría durante la siguiente década la tendencia a reflejar los acontecimientos sociopolíticos del momento aumenta pudiendo repasar gran parte de la historia reciente de nuestro país por medio de las cómics y de las portadas de Mortadelo y Filemón y no solamente los acontecimientos políticos sino los sociales aquellos acontecimientos que nos mantenían a todos los españoles y a veces aparte del mundo delante de la televisión Mundial 78 Gatelandia 76 Moscú 80 suele reflejar las grandes citas olímpicas y mundiales de fútbol posteriormente ya entran Fórmula 1 baloncesto y aquí vemos por ejemplo cómo ve Ibañez de forma estereotipada en este caso es el desfile inaugural del Mundial 78 y cómo se ve de forma estereotipada todas las nacionalidades que participan en el Mundial vemos la sátira que tiene el sentido del humor que tiene Ibañez y la forma ese humor negro que puebla todas sus historietas y los años 80 fueron muy convulsos también para Ibañez y para la sociedad española la década comienza con un fallido golpe de estado el 23 de febrero de 1981 que termina por consolidar la recién estrenada democracia española los años 80 comienzan con una recesión producto de la crisis que ya habíamos comentado que comienza en 1973 la producción se estanca o cae aumenta espectacularmente el paro se producen cierres de empresas e industrias que provocan despidos masivos los dos gobiernos socialistas de esta década toman medidas para salir de la recesión y alcanzar el estado del bienestar pero las medidas liberalizadoras del gobierno traen a su vez una mayor diferencia de riqueza entre las distintas clases sociales culturalmente España despierta del pesimismo que atenazó a los autores de los años 70 se produce en los 80 una verdadera explosión creativa siendo el caso paradigmático la famosa movida madrileña promovida por el alcalde socialista tierno galván y la movida madrileña no solamente se produce en música todos recordamos Radio Futura las calospegamoides cada uno seguro que haríamos una lista diferente pero también se nos dan otros ámbitos culturales tenemos fanzines la bola de cristal Almodóvar Agatha Ruiz de la Prada aunque Ibañez permanece un poquito al margen de la movida madrileña manteniendo su propio estilo y trayectoria no puede escaparse de las corrientes sociales de la época se reflejan en sus cómics el paro la proliferación de las tribus urbanas la nueva música o los drogadictos la droga durante los años 80 se había convertido en una auténtica lacra social las calles de nuestro país estaban pobladas de drogadictos que pedían o robaban para conseguir el próximo chute se ha llegado a decir en algunas zonas de España que se perdió una generación entera por culpa de la heroína y en esta década la obra de Ibañez sufre un contratiempo de 1980 al 85 sigue trabajando para la editorial Bruguera pero el descontento del autor es obvio Bruguera sigue con su política de publicación indiscriminada de gran número de páginas pero el público era cada vez más escaso y las ventas fueron cayendo entre las causas de ello nos encontramos con que el público prefería álbumes en vez de semanarios y que la infantilización a la que había atendido la editorial por culpa de la censura vacía de interés muchos de los temas que se tratan en esos semanarios para un público adulto la situación además de los dibujantes de la editorial no era la óptima contratos daraconianos poco salario y dependiente de la producción no había una legislación compacta que defendiera ni los derechos de autor ni los de propiedad intelectual Bruguera exprimía a sus colaboradores y sobre todo a Ibañez para que se hagan una idea la producción de un historietista de este estilo suelen ser cuatro o cinco páginas semanales a Ibañez le obligaban a hacer veinte páginas semanales el gran éxito de Mortadelo y Filemón hacía que la editorial tuviera la excusa perfecta para explotar de esta manera a sus dibujantes el equipo Bruguera trabajaba también produciendo masivamente historietas y estas siguen al final la tónica que hemos visto de la década anterior pobres guiones y dibujos sin dinamismo sin minuciosidad muchas veces Ibañez dibujaba las portadas como reclamo y el interior carece completamente de interés y de calidad a pesar de que Mortadelo y Filemón sustentan económicamente al editorial él no recibía una remuneración acorde con ello y provocan que Ibañez abandone el editorial el último álbum que publica para Bruguera es la estatua de la libertad fíjense la diferencia entre los dos álbumes solamente la portada el de la estatua de la libertad es el último que dibujó Ibañez para la editorial Bruguera y el otro eran los álbumes que una vez que se había ido Ibañez publicaba el equipo de la editorial Bruguera porque Ibañez se fue pero no sus personajes los derechos de autor y las planchas de todas las editores de todo lo que había editado se quedan en la editorial el equipo Bruguera era por lo tanto el encargado de sacar uno tras otro las siguientes historietas de Mortadelo y Filemón con el resultado obvio que ustedes están viendo y mientras Ibañez se consigue recuperar porque se metió en un pleito para intentar recuperar sus personajes de la editorial Bruguera estuvo en pleitos durante tres años y él mientras tanto se fue a trabajar a la editorial Grijalbo y ha de crear nuevos personajes porque no puede utilizar los personajes anteriores que se los había quedado Bruguera y en este caso una de las historietas que crea es Siete Rebollín Street al estilo de la 13 Rue del Percebe es similar pero es verdad que ya se notan algunos cambios en este caso en los pisos de abajo nos vamos a encontrar con un banco y un taller hemos perdido al tendero de barrio por un banco y a la portera en este caso por un taller y además sin la censura como talón de Aquiles y Bañez se podía permitir tratar siempre desde su punto de vista satírico algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad española de los años 80 y así por ejemplo en el ático viven una pareja de drogadictos que se colocan con todo tipo de sustancias llegando por supuesto al esperpento y al absurdo la presencia de las drogas en nuestra sociedad era tan evidente que convirtió al drogadicto en otro de los arquetipos sociales y cree Bañez quizás la historieta que mejor refleja la realidad del momento chicha tato y clodoveo de profesión sin empleo vemos en esta serie arquetipos como el parado perezoso el funcionario negligente políticos que incumplen sus promesas electorales empresarios mafiosos gays recién salidos del armario yupis además en esta serie hay continuas referencias a la realidad las obras para Barcelona 92 los mítines de González y sobre todo el paro que en los años 80 llegó a 3 millones en la situación actual nos puede parecer poco 3 millones de parados con un país en el que vivían 10 millones de personas menos de las que vivimos ahora así que estadísticamente hagan el hagan el cálculo los personajes fíjense super ochenteros también la estética propia que mantienen y todo visto desde el sarcasmo por medio del gag continuo que identifica todas las historietas de Ibañez solían como siempre acabar corriendo ante el contratador que pretende que pretende pegarles con cualquier objeto es Ibañez en su más puro estilo en todas las historietas se ven grandes colas frente a las oficinas de empleo imagen vigente no solamente en este momento del que estamos hablando sino por desgracia en toda nuestra historia reciente incluso en las primeras historietas fíjense abajo se ve a Mortadelo y Filemón en la cola del paro de espaldas no fuera a ser que se saltara a los derechos de autor que en ese momento detectaba la editorial Bruguera dibuja Ibañez a estos personajes durante los tres años que permanece en Grijalvo y es verdad que luego Grijalvo sigue publicando álbumes con estos personajes pero también son apócrifos tres años después de dejar Bruguera Ibañez recupera a sus personajes firmando un ventajoso contrato con Ediciones B la editorial del Grupo Z gracias a las nuevas leyes de propiedad intelectual que otorgan la propiedad de los personajes a su creador estuvieran o no inscritos en el Registo desde 1987 hasta hoy Ibañez ha continuado en Ediciones B dibujando casi exclusivamente a Mortadelo y Filemón que se encuentran ya totalmente inmersos en los acontecimientos políticos de la época un ejemplo en el Cacao Espacial publicada en serie entre el 84 y el 85 vemos una reunión de líderes mundiales es curioso la sátira que hace de ellos hablando por ejemplo de la avanzada edad de alguno de estos líderes que regentaban el mundo estos cómics son ya el comienzo de la nueva época dorada de Mortadelo y Filemón se publican igual que había hecho en Bruguera en numerosas revistas Mortadelo Super Montadelo Mortadelo Extra hasta mediados de los años 90 sigue siendo ayudada por un equipo en este caso Ediciones B contrató a parte del equipo de la editorial Bruguera de modo que la calidad es menor lo que hemos dicho antes repetición de Gags dibujo poco detallado y numerosos álbumes son corresponsabilidad de este equipo B el radio transmutador la cochinadita nuclear otros son productos en colaboración mixta entre el equipo Ibañez como los sobrinetes o la perra de las galaxias o el rescate botarate y en esta época se alternan este tipo de álbumes con otros hechos en exclusiva por Ibañez que tienen una calidad muy superior a aquellos en los que trabaja el equipo los años 80 habían acabado con un periodo de expansión económica que disminuye el paro y condujo al verdadero estado del bienestar las distintas tribus de jóvenes agrupadas en torno a los grupos musicales que habían proliferado durante los años 80 para diferenciarse de la generación anterior nacida en dictadura van diluyéndose la nueva generación ha crecido en democracia y la bonancia económica trae consigo conformismo y paz social pero los 90 comienzan con otra recesión mundial que golpea duramente a España donde la crisis económica se va acrecentada por la mala gestión de la política económica y por los escándalos de corrupción en el gobierno las cifras del paro vuelven a ser astronómicas en 1992 la economía española entra en recesión pero pronto remonta el dinero que nos llega de Europa facilita la entrada en un periodo expansivo de la economía que se alarga hasta el 2008 la mala política económica y los casos de corrupción pasan factura al gobierno de modo que en las elecciones de 1993 la cuarta legislatura de Felipe González el PSOE pierde la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de 1996 José María Aznar gana tras 13 años de gobierno socialista el PP gobierna por primera vez en el país pero no solamente estos acontecimientos políticos son objeto de sátira otras preocupaciones o modas se reflejan en muchos de sus álbumes así por ejemplo el nuevo catecismo editado por la Iglesia Católica está tratado con bastante anticlericalismo en el nuevo catecismo y modas como la de los dinosaurios Jurassic Park o la de las películas del momento como podía ser Pesadilla por entonces estaba de moda Pesadilla en el Mestrid y muchos de estos álbumes son todavía realizados a pachas con perdón entre Ibañez y el equipo perdón esto cambia en 1995 Ibañez recupera el control absoluto sobre Mortadelo y Filemón prescindiendo por completo del equipo la calidad de los guiones y los dibujos aumenta al no recibir que recibía solamente ayuda en el entintado Mortadelo y Filemón dejan de aparecer en revistas y solo se publican en forma de álbum también se publican reediciones en la colección Olé y volúmenes con recopilación de todos sus personajes los famosos superhumor Ibañez va a seguir por el camino marcado por los cómics de la primera mitad de los 90 y ubica las aventuras de Mortadelo y Filemón en la realidad de modo que podemos seguir los acontecimientos políticas y sociales más importantes de final del siglo XX y del siglo XXI mediante Mortadelo y Filemón es una época de bonanza económica de equilibrio político por lo que la sociedad de finales del siglo XX no se preocupa ya por el paro la corrupción y sus preocupaciones son otras y por ejemplo el mal de las vacas locas que trajo gran alarma social por el peligro de consumir carne y sus derivados o el cambio de la ley del jurado de 1996 la preocupación de los jóvenes por actividades de grupos ecologistas como Greenpeace o la obsesión por los que los demás o las modas películas como Expediente X o el consumo televisivo de la llamada prensa del corazón en el último álbum del siglo es un homenaje al siglo XX o en siglo XX que progreso Mortadelo y Filemón viajan por equivocación a principios del siglo XX pretenden ir perdón del siglo XX pretenden ir con una máquina de bacterio al siglo XXI y oh sorpresa les sale mal durante este paseo por el siglo XX observan algunos de los acontecimientos más importantes guerras mundiales la guerra civil española y se cruzan con personajes como Rasputín Lores de Alavia Al Capone Pancho Villa Germán Gering Hitler los Beatles los Rolling Stone o incluso el emperador Irodito es interesante observar los acontecimientos que elige Ibáñez para representar el siglo XX seguro que algunos de nosotros destacaríamos otros pero admitimos que los que refleja nuestro autor son imprescindibles y el nuevo siglo comienza como terminó el anterior todo cambia el 11 de septiembre de 2001 fecha en la que Estados Unidos sufre el mayor atentado terrorista de su historia fíjense en la imagen de la izquierda sobre todo para los conspiranoicos estos que piensan que los Simpsons también son capaces de leer el futuro esta es la última página de un árbol que se publica en 1993 y fíjense a un avión estrellado contra una de las torres gemelas ¿vale? yo lo dejo aquí para estas personas que nos gusta el tema de las conspiraciones y de los dibujos animados que son capaces de ver el futuro ¿de acuerdo? lo dejo ahí este atentado provoca además la guerra de Afganistán ¿vale? se declara la segunda guerra del Golfo en el 2003 en el 2004 se produce otro brutal atentado terrorista el 11 de marzo cuatro artefactos colocados en cuatro trenes del metro de Madrid explotaron casi simultáneamente a primera hora de la mañana en el 2005 el terrorismo se ceba con Londres en el 2006 la guerra del Líbano tuvo consecuencia como consecuencia una gran crisis humanitaria provocada por la desproporcionada fuerza desplegada por el ejército israelí en el 2008 la economía mundial se desploma y sin embargo esta primera página de un álbum que he puesto que se llama Terroristas es de 1987 para que veamos como había cosas que se estaban pedreñando o personas que son capaces de ver cosas que quizás los demás no seamos capaces de ver Ibañez mantiene a Mortadolí Filemón lejos de los avatares internacionales del momento quizás porque hay cosas sobre las que es mucho más complicado hacer humor la guerra o el terrorismo son difíciles de plasmar de forma satírica cuando ha causado numerosos muertos en un país esto no significa que nuestros detectives no se sigan moviendo en un mundo real los álbumes de comienzos de siglo siguen reflejando la realidad social española y dejando a un lado el tema del terrorismo se hacen eco del terrorismo perdón se hacen eco de las preocupaciones del español de los años 2000 ya que comienza al comienzo de siglo se producen numerosos cambios que han afectado a la vida del ciudadano de a pie uno de los mayores cambios de las últimas décadas fue la llegada del euro en las navidades del 2001 el cambio de moneda supone todo un periodo de incertidumbre y aprendizaje para todos los ciudadanos europeos la mayor preocupación era la posible subida de los precios que se negaba que se negaba desde el gobierno pero en fin todos sabemos que se produjo y la aprobación de algunas leyes se compierden en preocupación social quizás podríamos reeditar este mismo año prohibido fumar las diferentes enmiendas que se ha ido haciendo a la ley sobre la prohibición de fumar todavía nos dan que hablar a día de hoy también la instauración del carne por puntos la subida de las sanciones del automóvil y otros temas el tema de los ocupas el tema del dopaje del ciclismo programas de televisión comparación triunfo acontecimientos deportivos etcétera etcétera todos ellos son reflejados por el finolápiz de Ibañez y quizás una historieta a destacar del momento sería esta el señor de los ladrillos además de la indudable referencia a las películas de Peter Jackson la temática del cómin puede ser el preludio de algo Mortadol y Filemón han de averiguar si como se sospecha un pez gordo del mundo inmobiliario ladrill y espeñón está implicado en casos de corrupción parece que ha ganado millones vendiendo casas mal construidas desde comienzos de siglo se han venido conociendo una multitud de casos de corrupción urbanística en todo el territorio español que han conmocionado a la opinión pública sobre todo por las consecuencias que ha tenido la explosión de la tan traída burbuja inmobiliaria el periodo de expansión económica termina en 2008 cuando se produce una crisis financiera que cala profundamente en España y puso de manifiesto los problemas estructurales de nuestra economía la consecuencia más manifiesta de la crisis fue la levedísima tasa de paro y el descenso de la renta de los ciudadanos la crisis trajo numerosos cambios en las relaciones laborales familiares sociales y generó una serie de movimientos sociales y políticos de los que todavía hoy nos hacemos secos y que todavía tienen mucho que ver en la política de nuestro país la crisis económica llega a todos los rincones también a la tía en Porisis llegó la crisis repasa Ibañez el historial de crisis económicas de la humanidad empezando por el antiguo Egipto y terminando por un ere que afecta a la tía es otro es otro de los acertados retratos de la realidad desde la sátira y la parodia que realiza Ibañez a lo largo de su carrera la proliferación de manifestaciones durante todo el cómic nos habla del despertar de numerosos movimientos sociales que la crisis provocó gasolina la ruina marrullería en la alcaldía en fin la corrupción se ha instaurado en todas las instituciones incluyendo las más pequeñas porque ahora en este cómic se ve la corrupción en las alcaldías en los gobiernos más reducidos por decirlo de alguna manera la corrupción es otro de los grandes problemas de la sociedad del momento y parece que es un problema recurrente en muchas de las épocas de nuestra democracia y por supuesto también trabaja también trata otros problemas más sociales más de calle más de que nos preocupan a los que caminamos por la calle en el 2009 se había producido una pandemia es la llamada gripe A virus H1N1 pandémico que genera gran alarma social y nuestro gobierno se gastó gran cantidad de dinero en las vacunas para esta gripe y sin embargo a pesar de la amplia distribución de la gripe el número de víctimas fue relativamente bajo se calcula que en España hubo unos perdón en Europa hubo unos 84.000 afectados y solamente 150 fallecidos al final de la historieta de la gripe U es del 2010 se trata el tema y Mortadelo y Filemo descubren qué ha pasado el kamikaze regulez ha provocado la pandemia de la gripe U que afecta al súper para poder vender la cura de la enfermedad diversas teorías conspirativas siguen corriendo por ahí sobre este tipo de virus otra de las preocupaciones la jubilación el ascenso de la edad de jubilación de los 65 a 67 a los de la tía les tocó hasta los 90 a trabajar ¿vale? o sea les han subido más que a nosotros otras historietas que todavía hoy tienen vigencia ahora ya la bombilla chao chiquilla ¿no? ahora ya con las led vamos estupendamente pero es verdad que ya hablo de los coches eléctricos de las litronas y de otras cuestiones que preocupaban a la sociedad española y por supuesto ha hecho exactamente lo mismo en su última década como dibujante ha seguido siendo reflejada de forma satírica por el lápiz de Ibañez los recortes económicos consecuencia de la crisis del 2008 que todavía en el 2015 sigue coleando se ven en el tijeretazo o en sueldecitos más bien majitos la corrupción vuelve a aparecer en el cómic El Tesorero las elecciones del 2015 y los diferentes periodos electorales que sufrimos a partir de entonces se ve en las elecciones y por ejemplo también la irrupción de los drones en nuestra vida con drones matones en él vemos al presidente Donald Trump de los Estados Unidos no sé si os recuerda a alguien ¿vale? como tú durante toda su carrera vemos reflejados los personajes más importantes de cada momento y quizás el acontecimiento más importante de los últimos años ha sido indudablemente la pandemia de la COVID-19 que estalló en 2020 las implicaciones sociales y económicas tanto a corto como a largo plazo están siendo todavía sopesadas y sin embargo Ibañez no se hace eco de ello quizás como sucedió con el atentado de Madrid del 11M es muy difícil hacer humor cuando el número de muertos y afectados es inasumible y también porque yo lo había reflejado lo acabamos de ver en la gripe U en este caso la pandemia de la gripe A que fue para que fue creado este cómic este cómic se quedaba un poco exagerado y sin embargo se queda corto con la pandemia de la COVID-19 tiene mucha más vigencia este cómic ahora que cuando se publicó y para el virus que se publicó y por supuesto en la última década han visitado los acontecimientos deportivos más importantes como hemos visto en toda la historia de Ibañez los dos últimos álboles de Ibañez confirman esta tendencia son acontecimientos que unen por un periodo breve de tiempo al mundo o a parte de él y Mortadelo y Filemón no pueden fallar estos acontecimientos son el circo de los romanos momentos en los que nos sentimos más en comunidad y que nos hacen olvidar los acontecimientos no tan amables que tan magistralmente refleja Ibañez en algunos de sus cómics morí Ibañez el 15 de julio del 2023 ese mismo año había publicado el mundial de baloncesto 2023 y dejado y no acabado París 2024 que creo recordar fue publicado ya acostumadamente por supuesto hace dos semanas vale en dos o tres semanas está de reciente publicación a ver no hemos podido profundizar demasiado la carrera de Francisco Ibañez es larga y fructífera podíamos coger cualquier cómic de Mortadelo y Filemón y pasarnos horas hablando de todas las referencias y críticas sociales que vemos viñeta a viñeta Ibañez es un agudo observador de la realidad no escapan a su lápiz ni los acontecimientos más importantes ni los más nimios es heredero de la tradición costumbrista de la literatura española y del estilo de la escuela bruera que unido a su irónico sentido del humor hacen de él un acertado retratista de la sociedad española contemporánea los títulos de sus álbumes son un resumen de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas pero al margen de esto sus personajes nos hablan también de algunos de los males de nuestra sociedad la incomunicación la primacía de lo individual sobre lo comunal el egoísmo la avaricia la aceptación de la violencia y aunque también refleja alguna de sus bondades lo negativo es superior a lo positivo el modo en que Ibañez refleja la sociedad moderna conlleva en sí mismo una crítica una crítica satírica que despierta la hilaridad y nos permite relativizar los problemas tiene la inmensa capacidad de reírse de sí mismo y sobre todo de conseguir que nos ríamos de nosotros mismos de nuestras miserias y de nuestros defectos